Estimados padres de familia, pues el fin del video es tratar de darle una mejor orientación a lo que sería la utilización del correo institucional de sus hijos Este video está destinado a poder abrirlo desde cualquier computadora Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una pestaña de navegador de Google Chrome Lo pueden hacer desde cualquier otro navegador sin problema, pero preferiblemente desde Google Chrome Luego tenemos dos opciones de añadir nuestra cuenta La primera es desde esta opción de acá, donde están todas las cuentas y darle un clic en añadir O también desde acá Probablemente les aparezca la cuenta que ustedes tienen vinculada o les aparezca una cuenta invitada Entonces le damos a añadir otra cuenta Y copiamos el correo que se le ha proporcionado a su hijo Que es su primer nombre, su primer apellido y el año según la generación en la que él está Luego el dominio del colegio Si lo van a tapear, recuerden muy bien que el dominio tiene que ser bien escrito Para que en Google pueda interpretarlo mejor Le damos siguiente Puede que les aparezca esto Que es como una medida de seguridad Un recap chat como normalmente se le llama Lo pasamos y listo Luego de eso nos va a pedir que escribamos la contraseña En este caso se le ha proporcionado una contraseña temporal para todos Que es la misma C mayúscula SLB 2023 Asterisco Si la parte anterior, el paso anterior no les aparece No hay ningún problema Estamos bien Luego le damos en siguiente Le damos a aceptar a los términos y condiciones Y nos va a pedir que creemos una nueva contraseña Eso les decía Que tiene que también coincidir Con respecto A la contraseña que nosotros estemos ingresando Listo Y ya lo tenemos Le damos a aceptar Y listo Si se fijan ya entré al perfil Del correo institucional de mi hijo Gmail por ejemplo está acá Directamente Si no pues lo escribo en una pestañita nueva Y ahí me da la bienvenida Y ya tengo acceso A el correo electrónico Que es una de las principales herramientas Otra de las principales herramientas Es Classroom Que es pues lo principal por lo que han estado preguntando Lo buscamos en una nueva pestaña Y luego lo abrimos Aceptamos el correo institucional Y le decimos que van a entrar como alumno Le damos a refrescar Me va a aparecer la clase Y me da las dos opciones Tanto de rechazar como de unirme Pero tengan cuidado en ese apartado De poder unirse a esa clase A todas ya sea lengua y literatura Ciencias sociales Dependiendo Y ahora si ya van a poder ver Lo que el Classroom Les va a mostrar en esa clase Si hay pendientes y demás Por acá al correo También me llega una invitación Que me dice Que me han invitado a esa clase Y por último El Drive El Drive es una herramienta Como un almacenamiento en la nube Que pues Probablemente lo usen Probablemente no Eso ya va en dependencia Del docente Y pues como él lo quiere implementar Pero estas son las tres herramientas Estas son las maneras De poder Entrar al Classroom De sus hijos Por último Nos vamos a ir a Configuraciones Y en el perfil Que ya tenemos Le decimos Personaliza tu perfil de Chrome Y le decimos Que cree un acceso directo En nuestro escritorio ¿Para qué? Para que luego Ya solamente Este el usuario guardado acá Y yo simplemente Le dé clip Y pueda Acceder A ese Usuario Sin necesidad De estar Escribiendo la contraseña Y demás Bueno esto ha sido todo Espero que haya quedado claro Las puertas de mi oficina Están abiertas Para que puedan tener Alguna consulta Una novedad o algo Pues lo podamos hacer personal Tienen mi número también Y espero pues Que con este video Les haya servido De mucho